Estar en Nuevo León, llevar a cabo esta rueda de prensa, acabamos de terminar la reunión de seguridad y vamos a informar al pueblo de Nuevo León sobre la situación que prevalece en materia de seguridad, expresar con toda claridad nuestro apoyo al gobierno del estado de Nuevo León. Tenemos que trabajar juntos en beneficio de la gente, en beneficio del pueblo. Vamos a informar. Primero, desde luego, va a tomar la palabra el gobernador Samuel García, Sepúlveda, gobernador de Nuevo León. Posteriormente, va a informar el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, también el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Y me acompañan el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela. También está con nosotros el comandante de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio. Vamos a iniciar. Cuando terminemos de informar, abrimos para preguntas y respuestas. Nos da mucho gusto, repito, estar aquí, en este estado de gente buena, de gente trabajadora, de gente que quiere el progreso con justicia, progreso con dimensión social. Adelante, gobernador. Gracias, gracias.